¡Hola! Hoy voy a hacer un Get Ready With Me Como ven el titulo Voy a prepararme para un quince que tengo hoy Yo ya me gané Se me colpió el pelo así Le voy a hacer la planchita Y nada Después me voy a cambiar Me voy a maquillar Todo Y nada Para irme Estoy chivando Finished Y ahora me voy a maquillar Maquillar Ahora me va a maquillar mi hermana Que es maquilladora profesional Y la contraté para este evento agarre No Gracias Me la sé gratis Te podías cobrar algo Nada Bueno me voy a maquillar ella Y nada después Le voy a mostrar el vestido que elegí Y Algo más Y tipo los zapatos Y todo eso Los zapatos todavía no se las vestíes Yo los elegí Y Quiero hacerme Un maquillaje algo así Como la Kylie Nada Tiene margoncitos Un aliñado Y pestañas Y pestañas Y labios claritos Bueno, y ya que así como Exagerar los ojos y no tanto los labios Es porque me gusta así Uy, soy Caspel Bueno, el primer paso Fue limbiarme la cara con agua micelar Para sacar todas las impurezas Y el siguiente paso fue hidratármela Hoy es la primera vez que hago Voice over Así que si me sale muy mal Disculpenme El siguiente paso fue poner Corrector de ojeras en el párpado Para que agarre mucho más La pigmentación de la sombra Y después lo selló con Una beauty blender Y me pinté las cejas Que como ven se pinta Primero se hace una línea que siga Toda la parte de abajo y después De la parte de arriba Desde más o menos la mitad Se pinta también ahí una línea Y después se rellenan todos los huequitos Que haya Bueno, después me peiné con un peinicito Como de los de las pestañas Para que se difumine bien Todo el maquillaje En la parte de adelante Tiene que estar bien difuminado eso Porque si no queda como una línea Y re dura Que no va Entonces lo cepille bien Para que se difumine Después me paso Corrector para sacar Cualquier imperfección Que haya hecho Cuando me las pinte Bueno, después empezó con la sombra Que me puso una marrón Todo en la punta Difuminando para el lagrimal Lo mismo en el otro ojo Después difuminó Puso más sombra Difuminó Y lo mismo en el otro ojo Bueno, y ahora Puso un poco de sombra Más clarita Con el dedo Para que agarre más La pigmentación Primero intento con un pincel Pero no queda tan pigmentada Como con el dedo Y después difuminó Después me hizo el delineado Después me pasó Sombra clarita Por la parte de abajo De la ceja Para que se marque más Trae los ojitos Después me puso base Y lo difuminó Con un pincelito Con una brucha Perdón Y después dio la terminación Con una beauty blender Para que no quede ninguna marquita Del pincel Después me hizo El contouring Y lo difumino Después me pasó Polvo sellador Y rubor Me hizo el contouring De la nariz Después me puso blush Y highlighter Y me movía la cabeza Como si fuera un muñeco Para que se vea Más highlighter Bueno, después me arqueo las pestañas Y me puso rímel Y después Como no me había puesto Corrector Me lo tendría que haber puesto antes Pero no me quería poner ya Porque no me había muchas ojeras Pero yo quería que me ponga Y le dije Así que me puso Y lo selló Con polvo sellador Paso sombra Por la parte de abajo Y en el lagrimal Una sombra brillosa Y después me puso Rímel En las pestañas Abajo Y como soy fan De las pestañas postizas Me pegó Pestañas postizas Y después Después me delineé Los labios Con un color más oscuro Del que me iba a pintar Y ahí Puse el labial Que ve como menos Más clarito Y después Para sacar el exceso Me pasé el dedo Y el ejército Este vestido plateado Que si les gusta Vayan a ver el video Que les dejo En la cajita de descripción Que ahí digo Donde me lo compré Después de billutería Elegí este collarcito Súper simple Que tiene un brillito Este anillo Que tiene un brillito Y daditos Estos Que tienen un brillito Sabes Tocó brillito Y elegí ponerme Estos zapatos Porque tenía otros Que llevaban mejor Pero son súper incómodos Así que elegí La comodidad Antes Que sean más lindos Bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscribanse a mi canal Besos ¡Suscríbete al canal!